Es un taller que en realidad está planteado para que cualquiera de los estudiantes o ya sea personal de la institución puedan hacerlo. El taller se trata de objetos utilitarios. Durante la semana trabajamos en la orientación de artes con objetos artísticos y en este caso serían objetos utilitarios. En realidad surge porque los alumnos lo manifestaban. Yo veía que ellos llenaban los moldes, la técnica que utilizamos es colada. Utilizamos barbotina que es la arcilla líquida y no era lo que era pedido por la currícula y a ellos les encantaba y siempre me traían tazas y era el Día de la Madre. Tenían determinados eventos y yo veía que hacían un montón de cosas utilitarias. Entonces dije, bueno, qué bueno que sería armar un taller específicamente para esto. Entonces presenté un proyecto de los talleres complementarios que brinda el colegio y bueno, me lo aprobaron para que ellos pudieran venir. Entonces ya sé dedicar más específicamente a lo utilitario, no lo artístico. Nos gusta mucho hacer esta cuestión de la cerámica utilitaria y nada, con los tiempos que tenemos, yo personalmente que voy a arte, no nos dan los tiempos para estar haciendo siempre estas tacitas, mates. Entonces la verdad que me pareció muy lindo el espacio, me gusta mucho y además como que voy aprendiendo más cosas que antes no sabía. No sé, me gusta mucho como también compartir con diferentes orientaciones y demás. En este momento lo están conformando 24 personas, pero se inscribieron más, así que fuéramos a la convocatoria. Ya vamos a ver si podemos generar alguna otra comisión o bueno, cómo darle una vuelta para el próximo año.